El congresista que es presidente de la comisión ha tenido la buena exposición de traer aquí a nuestra provincia a una autoridad tan importante como es la directora ejecutiva de la reconstrucción que actualmente es quizá la unidad ejecutora más fuerte del país y hemos puesto en conocimiento de ella algunos proyectos importantes que están trabados nosotros tenemos tres intervenciones con municipalidad y hay algunas otras que no están directamente ligadas a nosotros pero que involucran a la paita como el tema del puente Simón Rodríguez pero escuchábamos que la funcionaria indicaba que esta obra prácticamente no le correspondía a ella sino a otra institución Bueno, es un punto que tiene que dilucidar la ARCC y el Ministerio de Transportes lo que sí es cierto es que el puente Simón Rodríguez tiene un código de la autoridad para la reconstrucción el marco de la intervención va a tener que ser un punto en el cual se tengan que poner de acuerdo las dos entidades pero ya está incluido dentro del plan de la reconstrucción Paita Distrito, ¿qué es lo que tiene el plan de reconstrucción con cambios? Bueno, nosotros tenemos una intervención que está lamentablemente paralizada hace mucho tiempo que involucra cuatro puntos, la doble vía, también Girón Los Pescadores y la avenida Rosa Campuzano que está alrededor del estadio eso no tiene el Ministerio de Vivienda y nosotros le estamos pidiendo a la ejecutora porque ya en dos oportunidades el expediente técnico ha sido frustrado, no lo han terminado y por otro lado también tenemos un proyecto importante que está bajo la tutela de la municipalidad como es la construcción del camino que viene desde la vía Evidamiento hasta el malecón Jorge Chávez que es todo el Girón San Juan, este también está trabado Sí, justamente esta reunión ha servido para poner en conocimiento a las autoridades dónde está la traba y lógicamente lograr el compromiso para que nos ayuden a solucionarlo yo también ya vengo trabajando con mi equipo técnico son temas que están trabados de años pero que ojalá Dios quiera nosotros podamos sacarlos adelante Señor alcalde, ¿de repente a que a la prensa no se dejó ingresar? ¿Por qué varias foros? Bueno, hay que tener en cuenta que esta sesión ha sido una sesión del Congreso de la República que ha sido descentralizada aquí y entendemos que el derecho a la protesta es un derecho garantizado en la Constitución es decir, la realidad que vive el país es un poco álgida ¿El temor de que pueda ocurrir una situación agresca? No, no tanto eso, sino que son espacios en los que necesitamos escucharnos, entendernos y a veces este tipo de ruidos lo que hace es dificultar la finalidad para la cual ha sido convocada la sesión nosotros compartimos, entendemos, pero también quisiera hacer desconocimiento a las autoridades a las personas que han estado realizando estos actos que también hay que hacerlo en el marco del respeto ¿Por qué no ha venido la congresista que dijo que no estaba presente acá en Paita? Bueno, hasta donde sé, hasta donde sé, esta por ser una sesión de una comisión ha contado solamente con los integrantes de la comisión hasta donde sé la congresista no forma parte de la comisión ¿Tienes colaboraciones con la congresista, Gilles Juárez? Yo me he encontrado con ella un par de veces, nos hemos saludado me hizo saber su buena disposición para poder articular algunos esfuerzos y seguramente cuando haya la posibilidad vamos a coordinar Ok